De nuevo, en la conversa ha regresado Alberto Franceschi, luego de una ausencia que tenía a la gente alterada. Nunca había recibido yo tantos insultos en mis redes sociales, como esta semana. Entonces la gente asume que Alberto Franceschi había sido despedido o que él me había despedido a mí. Sin prestaciones, entonces la gente escribía, ¿qué hiciste con Franceschi? ¿Dónde está Franceschi? Y yo no me atrevía a responder nada, porque de alguna manera también uno quiere alimentar la intriga y todas esas cosas. Y yo me voy a poner en eso. Bienvenido Alberto, ¿cómo estás? Gracias. No, yo estoy bien y efectivamente a mí también, alguna gente me ha escrito que dónde estaba metido. Y es que, bueno, yo no tengo nada oculto. No, en labores clandestinas. Con una excelente amiga, de mi mujer y mía, para empezar de forma correcta, que trabaja en líneas aéreas, me ha conseguido un vuelo y di vuelta, y el hotel incluso incluido para ir a Argentina, que me había invitado un grupo de amigos allí, donde hay ex peronistas, o más bien peronistas de otro tipo, ¿no? Que no son los del gobierno o los de los movimientos esos que dirigen el partido, que son hispanistas, ¿bien? Son gente de ideas bastante sólidas en materia de una visión hispanoamericana de nuestros procesos, y entonces me invitaron a discutir con ellos, y yo les dije, yo puedo ir, yo consigo el pasaje, consigo el hotel, no tienen que pagarme medio, de manera que es uno de los viajes más baratos que te puedas imaginar cuando vas de Golilla, pasaje y hotel. Y tú de siete días por allá, bueno, siete, no, cinco, porque dos fueron de un larguísimo viaje de ida y otro larguísimo de vuelta. Imagínate, imagínate tú, al cono sur allá. Así es. Resultado, una excelente ocasión para conocer gente de gran valor, que piensa en términos bastante parecidos a los nuestros, aunque desde el enfoque de Argentina, que siempre tiene su toque de originalidad. Así es. Ahora, Alberto, ahí nos toma esta conversación en una fecha importante para Venezuela, importante, inclusive desde el punto de vista personal, por varias razones. Número uno, porque se cumplen 20 años de la aprobación del referendo de la constitución elaborada por aquella Asamblea Nacional Constituyente del 99, de la cual tú formaste parte. Y en esa, y ese hecho de tú haber formado parte, seguramente marca una etapa importante también en lo que fue, lo que ha sido tu carrera política y lo que fue estar en la primera línea luego de haber estado varios años. De alguna manera podría decirse que para muchos venezolanos tú eras una cara nueva también, porque había gente que no te conocía hasta ese momento en que tú estuviste en la constituyente. Y eso de alguna manera podría decirse que lo que se vio en la constituyente, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que se vio en esa constituyente de alguna manera presagió lo que venía en los 20 años sucesivos, porque estamos hablando de unos debates donde había altura solamente de unos pocos, entre los cuales debo contarte, debo contar a Olavarría, debo contar a Largo de Caría, sin duda. Había algunas individualidades que inclusive entre los propios chavismos y que luego terminaron desgajándose, tenían una participación bien notable. Y hay que decir además que la, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, tú dirás, pero yo recuerdo haber visto buena parte de los debates y creo que una de las señales lo que venía en cuanto al parlamento venezolano empezó a verse en esa asamblea por la medianía de quienes conformaban esa asamblea. Gente que nunca se le escuchó la voz ni siquiera, gente que nunca habló, gente que en los debates lo que se sabía era que prácticamente llegaban a imponer la línea que traían escrita y no había mayor discusión. A 20 años de aquellos hechos, ¿cómo evalúas lo que ocurrió y los 20 años que hemos padecido? La tentación es ir a lo anecdótico y habría muchas anécdotas que contar, pero ojalá pudiéramos, me ayudes en esto, a elevar el nivel de comprensión de lo que significó ese hecho de reunir a esa constituyente como parte de un ámbito mucho más ambicioso en el plano histórico, etc. Empezando por los componentes que tú dices, no te olvides que ahí estaba un representante de la vieja clase política, un poco sui generis, pero era el representante de esa vieja clase política que era el... Miquilera. El choco Fermín. Ah, Fermín. No, estaba, estaba, acuérdate que estaba Virgilio Ávila Vivas. Águila Vivas, dices tú. Ávila, Ávila Vivas. Ávila Vivas, el margariteño. Sí. Bueno, a la gente lo cuenta él y los opositores, pero realmente él no participó allí. Él había sido electo por el Margarita, por el Estado de Esparta, y los otros, nosotros cuatro, estos nombrados, éramos constituyentes de circuito nacional, de distrito único nacional, es decir, que sacamos más de un millón de votos, que sacó la García, yo un millón doscientos, trescientos, ya no recuerdo, y por ahí andaba también Brubercaría, ¿no? Y Fermín. Entonces, este señor, que había sido electo por la zona de Nueva Esparta, él brilló por su ausencia en esos debates, y más aún, en llegar a algún acuerdo con nosotros como opositores vehementes al naciente régimen. Y la explicación es que andaba asociado con un tal Vallenilla, con unos terrenos allá en Margarita y tal, y andaba calladito el tal Habitario. Bueno, digo por lo anecdótico, es interesante recordar porque, y andaba uno que lo había electo, el chavismo por ahí por el Estado de Aragua, un muchacho que estaba en las, pero lo había electo, era aquel que tenía una fábrica de pasta y una televisora regional. Sin dones. Ajá, sin dones. Había electo su diputado, pues, también allá, en convivencia, un muchacho bastante bueno, buen tipo, pero era un ingenuo de siete... Metió siempre en camisa de once varas para usar el refrán en lugar del otro que iba a usar. Y Paolo creo que se llamaba. Bueno, fingía, o fungía de opositor, y más bien fingía de opositor porque estaba cuadrado. O sea, Jean Paolo te refieres. Jean Paolo, Dios mío, qué memoria la tuya. Yo voy a terminar, voy a terminar, chicos, haciéndote caso en algunas vainas de historia. Mira, Daniel, entonces, ¿qué era ese público que estaba allí? Esa masa amorfa de cantantes de joropo, invasores de tierra, qué sé yo, ahí había de todo, ¿entienden? Hasta indios llevaron, por una cuota indígena que tenía el chavismo. ¿Sabe que siempre su movimiento indígena siempre lo había manipulado a D y Copey también en su ocasión de ser gobierno? Y se presentan siempre con unas truculencias a nombre de los indígenas. Pues Chávez montó su propia truculencia, entonces ellas se parecieron con cuatro indios que eran parte allí de la constituyente. Bueno, pero ¿qué era el grueso de ese cuerpo heterogéneo? Mira, era en sus capas intelectuales, era en la expresión viva de aquella gran conquista de la autonomía universitaria. La gente quizás no asocia que el régimen de la llamada Cuarta República era un régimen de partidos políticos que trataron de ser subvertidos o liquidados por vía armada por la izquierda y que al no poder, porque fueron derrotados militarmente por una fuerza armada que fueron eficaces en esto de aplastar o de matar en el huevo la insurrección, apoyado también en la cobardía de las propias líneas izquierdistas que rápidamente a los primeros combates arrugaron y optaron por pasarse al campo, digamos, de la lucha pacífica y democrática, inspirada por Moscú en la vía del Partido Comunista y luego por las propias líneas procubanas que se pacificaron, Caldera les tendió la mano y durante esos primeros dos primeros gobiernos de la democracia y lo que siguió, o sea, siguió una especie de nicho de las ideas izquierdosas en las universidades y desde esas trincheras de la autonomía, bueno, hicieron su bastión clientelar porque nunca hay que olvidar que eran mangantes y mendicantes y manllantes de esa izquierda gorrera que hizo su sitio pues en la llamada democracia venezolana en las universidades y en los institutos, en las instituciones culturales así es, ahí está el famoso CONAC, ¿te acuerdas? que era primero el INCIVA el INCIVA, exacto entonces la gente a veces se asombra, ¿dónde aparecieron? no, estaban en el resto lo que eran lambucios de segunda que, bueno, son llamados pues a la mesa principal los convoca este piazo de loco insurrecto el Chávez que había acabado con ese perfil de una Fuerza Armada institucional, etcétera o sea, el plan cubano de subvertir la Fuerza Armada desde adentro sí triunfó en Venezuela, no así en Colombia o en otros países donde le fue muy mal en Venezuela sí ganó Chávez porque era un líder popular en la Fuerza Armada, loco no creas que era tal la burocratización de la Fuerza Armada y empezaban los ladronzuelos a vender en comisiones de armas, etcétera que el descrédito de aquellos generales, muchos de ellos honorables, muchos otros no fueron, digamos, siendo cómplices hay todavía una discusión en los círculos militares de quienes realmente toleraron que Chávez pasara agachado siendo un indisciplinado y un mala conducta completamente conocido Lucinchi contó una vez que lo veía por ahí en Miraflores curioseando y tal ¿y quién es ese? es un tal Chávez y tal Lucinchi en la presidencia detectó que Chávez andaba este curioseando nada más y nada menos que en la sede del poder político y ya era conspirador entonces lo que no lograron por la vía armada lo lograron por la vía del alzamiento armado y más que eso de la capitulación de toda la clase política que les permite la autopista hacia el poder en las elecciones del 98 resultado allí va entonces la capa de asociados a Chávez de aquellos inciberos de aquellos digo por lo del inciba que nombraste de esa capa cultural izquierdosa cineasta poetas ramplones profesores universitarios etcétera hay algo que se nos olvida que no se nos olvide los medios de comunicación que promovían el periodismo necesario el periodismo necesario ahí es donde cumple un papel que nunca he logrado que la gente lo entienda plenamente digo la gente es un decir hay mucha gente que lo entendió pero muchos otros todavía no entienden que Chávez es electo por los medios de comunicación también es electo por la capitulación de la clase la clase de política que tolera que este recién convidado se abra paso raudo hacia unas elecciones por la vía electoral hacia el poder pero también es porque lo ayuda Cisneros chico y lo ayuda el diario El Nacional y la cadena Capriles y muchos periódicos regionales allá el de el rey del sur ¿cómo se llama? el Pineda el Pineda el Pineda Belloso pero discúlpame no me tigo no me tigo dos cosas que tengo que decir Cisneros es una cosa y los medios de comunicación venezolanos son otra es que ese es por el plurito tuyo que si te tocan tu profesión te estelucas todo no porque yo no tengo que defender a Cisneros yo no tengo que defender a Cisneros yo lo que yo lo que te estoy diciendo es que cuando haces la revisión si yo estaba en una universidad en aquel entonces y si era un feudo de ese castrismo rancio derrotado en los 60 y los 70 pero no toda la universidad estaba en eso porque yo no estaba y había movimientos importantes allí de resistencia frente a lo que venía porque conocíamos quienes eran los que estaban allí mira cuando yo vi cuando yo vi que en el eso que llamaban chavismo se montaron los los profesores más mediocres que tenía yo en mi escuela unos tipos como Edgardo Ramírez que llegó a ser ministro de educación superior una tipa como María Auxiliadora María Auxiliadora Hernández de Barbarito que se convirtió en comisaria política en la cancillería para perseguir a sus propios alumnos madre de un tipo que después fue ministro de la cultura Fidel Barbarito porque ella es tan castrista que le puso a su hijo Fidel esa le tuvo olas a eso entonces el tema de los intereses de Cisneros de los intereses de Miguel Enrique Otero de los intereses de la cadena Capriles y de la familia Capriles ya metida en el tema del juicio aquel por el control de la herencia de Miguel Ángel Capriles Ayala es una cosa pero decir que los medios dieron la chave no estoy de acuerdo con eso bueno te voy a apoyar vamos a hacer un acuerdo no te voy a apoyar motorizado por grandes medios cómplices muchos otros digamos caídos de la mata toleraron indolentemente o indoloramente aquella ascenso ininterruptible pero revisa mira mira para que veas para que veas que te estoy te acepto para eso sin ningún cosa no 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 pero es que revisemos revisemos lo que estaban haciendo todos los medios en ese entonces cuáles eran y dónde estaban qué hacían Nacional bueno para empezar en Nacional prácticamente era una fracción chavista que cuando llega Chávez al poder bueno nombraron cuatro ministros por Dios y cuántos constituyentes no tenían no sin duda eso está perfectamente claro pero la esposa de como se llama la entonces esposa de Miguel Enrique Otero metieron cuántos constituyentes lo metieron Juan Barreto la pieza de ellos cuántos de los que estaban en la página de opinión del cuerpo no entraron allí casi que sin sin primaria o sea eso está claro pero cuando tú revisas los titulares y los editoriales el diario El Universal de esa época te das cuenta que el diario El Universal en ese momento tenía una posición de defensa de la democracia que es necesario destacar y lo de El Universal fue efectivamente una resistencia inicial lo que se estaba haciendo en la radio para un momentito pero ese no es el mismo Universal que termina cambiando igual que Globovisión plata por su presencia digna en los medios vendieron chicos los periódicos el chavismo y las televisoras 20 años después hay que rescatar su dignidad a Radio Caracas Radio Caracas Televisión el grupo 1BC creo que nunca se rindió nunca se rindió efectivamente y eso sí que también hay que reivindicarlo las excepciones las excepciones son importantes y cuando hablas del Zulia por cierto en realidad el panorama se entrega después porque yo recuerdo muy bien la inevitabilidad del proceso no porque acuérdate que allá en el Maracaibo que era un universo propio había todo un problema y todo un tema porque Esteban Pineda Belloso yo recuerdo cuando ganó Arias Cárdenas ya hubo un titular de un periódico rival que creo que era La Verdad La Verdad o La Verdad o este que era religioso este la columna era uno de esos periódicos que tituló perdió panorama porque el panorama estaba cuadrado en contra después por supuesto la empresa disculpa lo que es que me gusta eso que tú dices Zulia es un universo aparte donde hubo sus propios juegos de poder etc pero ahora tú recuerdas algo porque lo has introducido y creo que es importante para no irnos a lo anecdótico como habías dicho o sea toda esta gente llega con eso o sea quienes llegan a la constituyente llegan los periodistas llamados periodismo necesario ¿verdad? combativo y comprometido entiéndase no sé si deciré Santos Amaral ya era constituyente ¿no? Sí deciré Santos Amaral allí llega Erle Herrera ¿no fue constituyente también? Erle Herrera claro allí llega bueno Alfredo Peña ¿no? llega constituyente también allí llegan otros personajes de la cultura y tal como por ejemplo el historiador Vinicio Romero allí llega gente que tenía años haciendo lo mismo y siendo disidentes entre comillas siendo en realidad cosas particulares entonces llega Sol Muset la viuda de Ali I la viuda de Ali I llega un tipo como Cristóbal Jiménez llega Reina Lucero ¿no? este y llegan además de eso unos personajes que para mí tienen más importancia por lo bajo perfil que eran porque allí llega Pedro Ortega Díaz del del rancio comunismo allí llega Luis Miquilena que que venía venían con una maleta de resentimientos de 50 la venganza del 48 y la venganza del 64 ¿no acuerdas? algo así llega acuérdate el señor este el que llamaban el el oligarca rojo Vallenilla el de Cabéndez Cabéndez claro llega esto llegan estos personajes regionales que también traían su maleta cargada de factura por cobrar y por pagar y de alguna manera de todo eso se construyó la constituyente y todo eso lo pusieron en la constitución así es entonces ¿qué es la constitución del 99? es algo así como el ala zarrapastrosa de las burguesías regionales con sus serviles plumas alquiladas y ¿quién más? o sea y militante de toda la vida fracasado definitivamente gente de segunda y tercera línea de la cultura pero mucha gente mucha gente fracasada yo creo que ha dejado en un punto de Víctor Hugo Morales era exacto eran algo así como los que perdieron en todas las batallas de la vida de Broma para ir exacto el gran premio de consolación histórico para una gente que estuvo derrotada durante los 40 años anteriores o más los 60 años anteriores porque Luis Miquilena hay que echarle pierna que venía los machamiquis viene de Miquilena el año 1948 del partido rojinegro y de todo eso se construye entonces esto y la gran pregunta es cuando te das cuenta tú de que en efecto allí en el seno de esa constituyente lo que se estaba alargando era eso que definió por cierto en estos días esta niña Delcy Rodríguez que para ella la revolución es una venganza creo que es la mejor definición que se ha hecho la mejor confesión que se ha sacado sin tortura la señora la señora lo dijo esa venganza tú la viste venir tú viste eso venir estando en el seno de la constituyente te refieres a la pereza ¿no? la hermana del inefable Corjito es correcto mira no solo la vi venir yo no voy a ahora darme la de como se llama de pronosticador no pero estabas ahí pues yo fui ahí porque sabía que ahí se decidiría yo fui contra la opinión de Sala con quien rompí políticamente porque me pedía bajar el tono respecto a Chávez inicial te estoy hablando los dos tres primeros meses yo renuncié a la diputación al congreso y a la jefatura de la fracción parlamentaria y le dije yo me voy a la constituyente no que hemos pensado no no yo me voy a la constituyente porque ahí se decide todo y mira mira si tenía razón y después entonces incluso al final resolvió apoyarme como me apoyaron muchos partidos políticos yo ni me enteré siquiera yo recogí chicos diez veces la firma que se necesitaba yo siempre recuerdo y lo cuento porque es una gratitud especial que tengo los adecos de Guadualito me mandaron mil firmas de Guadualito te confieso que yo no conocía ni conozco a Guadualito y me mandaron mil firmas para apoyar mi postulación a la constituyente algo habría hecho yo de ruido en esos meses iniciales de contra Chávez o en la propia campaña que preparó la elección de Chávez donde recorría el país entero hablando del desastre que venía y creo para serte sincero que el país cometió un serísimo error al no elegir hasta la Roma esa es otra historia resultado allí a esa constituyente sabíamos iban los que querían acabar con el sistema político tal como lo conocíamos antes entonces yo era adversario de la cuarta este toda la vida hay que ser honesto lo fui como izquierdoso pero no no como digamos haber sido beneficiario haber sido haber dejado de ser beneficiario siempre tuve la oposición y viví con mi propio recurso no fui empleado público nunca entonces esa oportunidad en que se va a revisar las leyes fundamentales de la república la ley marco de la república como es la constitución yo opino y propongo que esa hay que impedir que esa constituyente se diera y lo mejor era tratar de horadarla de adentro lo que yo no sabía que Chávez había hecho su primer gran fraude al elegir 127 de los 131 miembros yo me salvé éramos 4 solamente 4 de alguna manera quizás ese sea el primer punto que aquí no se le dice y hay que decirlo porque las cosas si no se dicen a la gente se les olvida y a los que a los interesados en que se olvide se les hace un favor a los más jóvenes y a los que no se acuerdan y a los que estaban muy niños cuando eso ocurrió con los que no habían nacido hay que decirle que el chavismo con el 55% de los votos se quedó con el 95% de la asamblea constituyente eso es importantísimo decirlo porque el 45% de los votos restantes no estaban representados de forma equitativa en esa constituyente además de que esa fue una elección falluta porque votó menos del 60% dicen que menos del 50% ese es el día del deslave de Vargas bueno eso fue en todo caso la aprobación yo me estoy hablando de la elección cuando se escogieron se escogieron en julio ah ok pero es que el fraude sigue la aprobación es aún más digamos más precaria la cifra de votos que la acompaña la aprobación por cierto este el doctor Bruno Recaría hizo un esfuerzo sistemático por tratar de mejorar aquello hasta que lo vincularon a una una digamos a una el término feo sería truculencia pero más bien unas correcciones subrequicias llamémoslo así que habría hecho este denunciado por el loco este que es fiscal ahorita chico como se llama Tarek William Tarek William tú te acuerdas de ese escándalo que el cari había hecho no sé qué cosa y tal los que usaban de tener una constitución ya lista y algunos artículos paralelos que los había metido que se yo yo esas astucias si no las conocí en todo caso este él él votó a favor de esa constitución que él ayudaba a enmendar para mí el tema fue más sencillo igual que Olavarría el pobre Fermín eso sufría porque él quería pactar y no hallaba cómo este y lo y lo prensamos como Olavarría y yo si el amigo Fermín es honesto tendría que admitir que su voto contra la constitución fue algo presionada por Olavarría y yo le decía tú estás loco como va a probar esa baile es un bodrio y entonces optó por finalmente no firmarla ni Olavarría ni yo firmar ahora en los debates mismo la única voz que había en esa constituyente igual a digamos parecida a la mía o con mucho más solidez incluso en algunos temas que la mía propia era la del doctor Olavarría que era digamos el opositor el problema Olavarría es que venía con una pérdida de creabilidad muy fuerte porque había él fue uno de los grandes artífices de la victoria de Chávez eso la gente se le olvida también tanto como artífice le puso le puso la respetabilidad chico de un intelectual bastante vehemente en todo caso Olavarría fue chavista y no le tuvo 15 minutos tuvo 15 minutos ahí tuvo como 15 minutos y el 5 de julio del año 99 se redimió pero no son 5 minutos son varios meses apoyando a la candidatura de Chávez escucha si alguien apreciaba a Olavarría era yo y te puedo decir él se equivocó y feo y después enmendó a fondo sin duda y nos dio esa hermosa pieza del 5 de julio en el congreso donde Caprilito andaba y metió abajo al escritorio ¿te acuerdas? cómo no se mete abajo al escritorio porque no él no podía soportar aquel ataque sistemático de Olavarría a la magnificencia del bicharraco este presidente que estaba allí ¿y qué me dice la señora la presidenta de la corte? Dios mío ¿qué programa es este? esto me lo van a sacar en carro la comadre la comadre de Carlos Escarra que se paró y se fue Cecilia Sosa Gómez ya se va tú que hoy se fue porque estaban ofendiendo al presidente ahora pero el gran tratamiento es el siguiente fíjate tú Alambruher Caría entiendo que él sí firmó e hizo una explicación con respecto a haber firmado pero a la vez él entiendo que él estuvo en contra de la aprobación de la constitución posteriormente pero además pero la firmó dijo que una cosa era firmarla y otra cosa era aprobarla bueno son exquisites constitucionalistas pero ahora pero ven acá nadie va a reprocharle que lo compraron o no sé qué cosa aunque el escritorio de él Baumester no sé qué cosa siempre se le atribuyen algunas trapizondas pero ahora claro ahora me pregunté es la siguiente durante el transcurso de los debates de la constituyente si empezaron a verse ciertas fisuras y si empezaron a verse ciertas situaciones en las que se avizoraba que en efecto había iba a haber una nueva oposición que estaba en construcción y que en realidad el chavismo no salía del todo unificado de esa constituyente de hecho hubo gente que se fue de hecho hubo la gran ruptura de Arias Cárdenas y los otros comandantes y Miquilena Miquilena que fue la gran Miquilena no era el peor Miquilena era el artífice de aquello ella había sido el artífice de la propia figura de Chávez a la que le dotó de toda digamos el savoir faire el saber hacer para tratar de encumbrarlo en las élites en la plata de ¿cómo se llama? de multinacional de seguro gran financiista de la campaña hizo intermediación con bancos españoles que le dieron un platal que Chávez dice que no se lo dieron ese era capaz de hundir a quien fuera con tal de mentira a favor suyo pero tú tú llegaste a ver ese deslinde en vivo algún momento en el que tú dijiste este ya no está y este ya no está con Miquilena yo lo respetaré toda la vida porque él hacía en privado confesiones sobre que el loco era más o menos incontrolable él dejaba ver esas cosas y había otro que sí las dejaba ver también pero era un gran hipócrita que era el que después fue fiscal Isaias Rodríguez Rodríguez exacto Isaias Rodríguez ese era muy hipócrita y trataba de deslizar cosas así como equidistantes y resultó el más abyecto de los sigüices de Chávez después en la fiscalía este hacía armas Armando Armas se llamaba aquel Alejandro Armas es un señor honorable después estuvo allí una figuración en esos núcleos iniciales andaba asociado con Miquilena por cierto el propio Gordo Escarra el Gordo Escarra ambivalente como siempre era el teórico de aquello el teórico pomposo de aquella constitución de aquella constitución con sus rebuscadas fórmulas extraídas no sé qué plagios y después rompe y después vuelve o sea pero con el hermano voy a ir a este punto uno de los grandes situaciones que hubo en esa constituyente fue la que por cierto ocasionó la purga de porque no se fue lo purgaron y en cadena nacional a Germán Escarra que fue la discusión con respecto al nombre de la república cuando se introduce el república bolivariana de Venezuela Germán Escarra se opuso y dijo que eso inclusive se sentía y es aquí cuando los venezolanos nos damos cuenta oye a qué está pasando aquí y es cuando se filtra que en efecto había habido ya una constitución impuesta desde Miraflores o mejor dicho que se había hecho se habían hecho unas cosas y después que se hicieron esas cosas desde Miraflores mandaron a llamar y dijeron epa la república es bolivariana los militares van a votar y toda una serie de cosas allí que se hicieron eso de alguna manera entiendo yo que fue visible y si fue visible para uno me dijeron que para ti también en ese momento si efectivamente pero mira existe el riesgo de magnificar lo que eran complicidades con algunos roces allí empezar por el cuerpo de Mijilena fue el artífice del montaje inicial del estado chavista y sin embargo bueno su disidencia no le alcanzó para evitarnos la desgracia de montarnos ese régimen si esa es la digamos la contradicción de todos esos personajes fue la misma críticos o no críticos fueron en distintos niveles cómplices de esta tragedia histórica que nos hicieron heredar ahora de eso nos salvamos muy poquito en esa constituyente que yo sepa o la barría y yo un poco brúercaría fermín también pero caramba yo creo que se arrepintió de haberse distinguido tan fuerte tan fuerte en ese momento inicial porque ¿cuál fue el momento donde tú dijiste como constituyente y como venezolano esto que están proponiendo esto tumba la república ¿dónde dijiste tú esto no puede pasar esto no se puede en qué momento dijiste tú esta constitución con esto es para destruir a la nación ya va Dani es que yo lo entendí antes de llegar a esa constituyente porque hice una campaña de dos o tres meses en todo el país explicando que venía ese desastre que querían dinamitar el régimen político que yo era contrario a muchas cosas de la cuarta pero que efectivamente lo que esta gente planteaba era un cambio de sistema político y que íbamos a una situación absolutamente insostenible yo nunca me engañé con esta gente entonces te pusiste a todo lo que planteó el chavismo a todo a todo y te explicaba en estos días ocasionalmente que hasta una discusión la gané para mi sorpresa lo de la lo de la propuesta de que se conservara la bicameralidad del congreso y una vez que gano la cosa que se quede bicameral llegó la fofora y todos los dos días con la orden de Chávez Chapatrán la bicameralidad una victoria pírrica pero que había ganado también era lo de la bandera que dejen esa bandera como está que querían poner la ocho estrellas y entonces me paro yo y me opoco y digo que eso es chico que alguien tiene un negocio con esa estrella entonces es lo que cuesta poner una estrella adicional eso no va a ser van a tener que hacer la nueva y eso es un gasto para la gente déjense de vaina para qué van a cambiar y ahí se indignó para un tipo indignado de Guayana que esa octava estrella le iba la vida en ella y lo derrotamos por proposición mía a los ocho o diez días viene el hombre con la estrella otra vez y la aprobaron no la octava estrella la pusieron recuerda en una reforma que hicieron posteriormente o sea que esa si la ganaste porque lo de la octava estrella no pasó sino hasta después de la enmienda cuando se cambió cuando se cuando se cambió el caballo se cambió todo eso 71 años es verdad pero vamos vamos al fondo vamos al fondo que es lo que tú querías lo que tú querías hacer que es al pasado estos 20 años la gente podría decir verdad nosotros necesitamos otra constitución y en pero al decir eso entonces dice ya nosotros hemos escupido pateado y barrido el piso tanto tan con la constituyente del 99 con la constituyente actual que la gente dice si necesitamos una nueva constitución pero lo que no necesitamos es otra constituyente tomando así las cosas que hacemos no solo eso sino que impusieron esa modalidad en toda América impulsando impulsando reformas constitucionales que permitían la autocracia militar o político militar de los bicharracos izquierdistas en todas partes se la están proponiendo y el tonto de Piñera como que quiere adoptarla en Chile también una constituyente para Chile este a ver esta propuesta de aliento bueno sería impropio llamarla pero fue así de aliento histórico del llamado socialismo del siglo XXI es todo un plan de Castro y de sus asociados como Chávez para modificar las relaciones políticas en todo el continente esto es un hecho y se ha impuesto no por azar hay 15 años de Evo 10 de 8 10 de Correa tienen Colombia digamos arrinconada este como se llama en 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 Argentina volvió el peronismo en su peor faceta con la cámpora esta aquel movimiento bastante heredero más bien del ala montonera izquierdista y archicorrupta del peronismo hay de todo en esa bendita orientación todos alcahueteados por por Lula que era un poco el pater familia de de todo este cambio aunque Lula con mucha cobardía interna de su partido PT acompañó al chavismo limitadamente porque nunca hubo desmantelamiento del capitalismo brasilero como si lo hubo en Venezuela y en otros países lo hubo digamos bastante limitado como Ecuador o como la propia Bolivia donde no hicieron los disparates del chavismo es que el chavismo de verdad es algo especial porque fue hasta el final en la en la brutalidad ideologista de transformar la base social de estos regímenes políticos y entonces lo que nos viene de esa experiencia venezolana es un desquiciamiento que no paró de ser cada día más demoledor hasta hoy hasta hoy y somos nosotros los que le hemos sufrió casi como en castigo privilegiado por haber sido los que exportamos porque el chave financió con miles de millones de dólares nuestros esta torta histórica para América Hispánica entonces que nos queda hoy sino constatar que todo viene de aquel disparate de la tal constituyente yo no soy partidario de ir a ninguna constituyente es más esto tiene que ver con el conjunto de la situación mundial después de la caída de la Unión Soviética amigo Daniel se ha producido una especie de esos términos pretenciosos pero hay que usarlo esos cambios de paradigma digamos se abandonó el mito de la lucha de clases pero se adoptaron los nuevos mitos el mito de la batalla climática el mito de la lucha de género el mito del fundamentalismo democrático o sea tú no existes si no apoyas una bendita manía porque tiene que ser electo y eso representa la soberanía popular una manera que es tan abstracta como la soberanía del pueblo que se da a sí mismo las instituciones de la supuesta democracia que solo son versiones distintas de élites que se apañan de las distintas maniobras para hacerse del poder por vías transversas en lugar de directas y claras la democracia política en América hispánica y también portuguesa es una truculencia de esta batalla por el fundamentalismo democrático que sería una imitación bastarda del estado de bienestar europeo allá reparten porque son capitalismos maduros y con un acumulado histórico impresionante pero la la democracia en nuestros países nosotros fuimos un poco la excepción porque teníamos mucho petróleo y lograron repartir algo los adecu y los copellanos pero en el conjunto de América esto ha sido un soberano fracaso la tal democracia y eso es ni más ni menos que el estado de partidos políticos que generan construyen clientelas de partidos que usurpan el poder de estado para distribuir desigualmente el ingreso la mascada digamos la parte del león para la clase política y el resto las obras para el pueblo con la mano extendida y diciendo que ese es su régimen el de la democracia del voto pero entonces la conclusión que uno podría sacar la gran conclusión de todo esto a ver si 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 hacia allá que nos orientamos bueno hicimos hemos hecho 26 constituciones en Venezuela 27 con esta creo con esta que viene o con la que hubo no con esta no la 27 la que supuestamente se hizo se han hecho no sé cuántas constituyentes y las tres últimas constituyentes que se han hecho han sido factor de división del país la del 46 la del 99 y la del 2017 actualmente todavía usurpando y la constitución que más tiempo ha estado vigente en la república no la hizo una constituyente sino que la hizo un congreso con bastante variopinto por cierto donde no tenía mayoría el gobierno la del 61 entonces el planteamiento es o nosotros volvemos a la constitución del 61 eso es un planteamiento que anda por ahí lo otro es que se haga una nueva constitución pero que la haga un parlamento y lo tercero es que nos quedemos sin constitución ¿por qué no? eso de tú puedes funcionar una nación puede funcionar con algunas leyes orgánicas fundamentales que digamos hagan referencia a cuestiones fundamentales podría ser puede ser una constitución muy breve que la realice un comité de notable etcétera y que la refrende un referéndum eventualmente mediante una discusión eso sí que haga conocer sus contenidos breves y asequibles a la gran masa de votantes eso puede resolverse de alguna manera sencilla y no volver a esta penalidad de articular jurídicamente los intereses bastardos de una nueva casta de parásitos del estado si lo ideal sería que el estado empiece a ceder su lugar a la sociedad civil lo ideal sería que por primera vez empiece la clase política a no poder existir mediante las prerrogativas extraordinarias estas de emitir una moneda que devalúan y devalúan y devalúan mediante inflación y perinflación y todo para ellos apropiarse masivamente de sus privilegios vía presupuesto nacional y de las reclamos de cada uno de los que tengan y pujen por sus intereses entonces de verdad la reforma que habrá que hacer digamos la reforma de conjunto del todo social y político del país tiene que ver con el estado una vez que el chavismo destruyó el viejo estado venezolano no habrá que aprovechar para hacer otro tipo de estado mucho más reducido mucho más garante de las libertades fundamentales y mucho más digamos como se llama eficiente en el uso del poder eficiente para detener la barbarie por un lado de la economía y para detener las exacciones de sus segmentos dominantes que buscan hacerse de espacios fraudulentos en la ley y en la repartición de los poderes públicos para imponer intereses de casta de clase de segmentos etc yo no sé yo imagino nuestro futuro como bastante auspicioso si logramos que la nueva etapa del país sea la de la sepultura de este tipo de costumbre que ya lleva dos siglos en dotar un estado de un arsenal impresionante de leyes desconocidas por la mayoría de la gente que lo que esconden en última instancia es la la defensa de privilegios ahora pero dentro de todo esto hay hay que referirse a el factor que de alguna manera se le abre la puerta de forma directa en la constitución del 99 que es el sector militar recuerda que el sector militar permitió y aceptó que constitucionalmente se prohibiera algo que por cierto llevaban estos estos pendencieros del Tarek William eso lo llevaba Tarek William lo llevaba Vladimir Villegas lo llevaba Juan Barreto el prohibir constitucionalmente el reclutamiento del servicio militar obligatorio pero a la vez pero a la vez cosa que causaba problemas además de eso había una gran resistencia a la Guardia Nacional porque recuerda que pesaba sobre la Guardia Nacional la amenaza de ser eliminada por el chavismo por las previsiones y las mutuas desconfianzas que había que la solucionaron gracias al narcotráfico es necesario decir también pero se le permitió el voto a los militares la participación directa en la política se multiplicaron los militares haciendo haciendo política de partidos con el uniforme puesto se les permitió a la política entrar a los cuarteles entonces ¿qué barrero? ¿tú lo barrerías? ¿ah? ¿tú lo barrerías? yo lo barrería todo porque hay que rediseñar el Estado y el Estado debería primero la conscripción obligatoria de todo ciudadano que sirva a su país debe pero sin discusión tiene que servir al Estado aunque sea seis meses un año dos años el manejo de las armas que permitan o o baja la abolición completa y total del Estado a la anarquía pura lo cual es inviable en este estadio de desarrollo social o conservas pilares de ese Estado que debe tener el monopolio de la fuerza pero no para abusar contra la población o para abusar al servicio de élite que tengan el control de ese estamento armado sino que sea garantida la aplicación de la ley en ese sentido quizás baste solamente un gran cuerpo policial como los carabineros de Chile o la pero la la gran mayoría de los países del mundo el reclutamiento forzoso está prohibido los países que se encuentran en situaciones pacíficas a menos que estemos en una guerra donde las cosas allí ya se cambian de color Daniel el país nuestro va a heredar es un caos como nunca se conoció en América nosotros podemos ir cada vez más en los próximos meses y años a una sociedad en barbarie absoluta yo no sé si terminarán asando venezolanos a la parrilla en cada esquina porque los brotes de hambruna y de sobre todo los saqueos indiscriminados el absoluto irrespeto a las normas elementales de convivencia el irrespeto a la propiedad etcétera eso todo eso hay que restituirlo y eso es a peinillazo que tienes que lograr eso por no decirte que es aplicar una drástica política de digamos de terror interno porque ese es el problema tenemos 70 o 80 mil asesinos sueltos Daniel matando 3 y 4 por mes pues eso es una cosa digamos nunca viste en una sociedad la barbarie está instalada en Venezuela hay por lo menos 3 o 400 centros de poder armados en cada mafia cada cárcel cada paranato cada banda agita trapos de apropiación indebida de todo lo que quiera y por no hablar de los segmentos económicos que aún subsisten heredados del poder chavista que buscan conservar sus privilegios el derecho a robarse parte de la riqueza nacional eso tiene que abolirse completamente ¿cómo haces eso sin un nuevo estado? y tienes que dotarte de una fuerza militar de una milicia ciudadana de alguna forma que implique el castigo pero ejemplar inmediato para todo el que vulnere la ley y en particular los derechos propiedad de la inviabilidad de hogares y familia porque es una es una contradicción en sí mismo porque tienes que dar al mismo tiempo amplísimas libertades de discusión e información porque no puedes tolerar que se arme una nueva casta de malandrines propietarios de ese estado y de esa fuerza armada el lema el lema el lema de todo cuanto se haga al momento de que sea derribado y sacado arrastras el chavismo del poder no debería ser que no nos vuelva a ocurrir por ejemplo es una buena consigna nunca más nunca más nunca más tienes que lograr entonces que el nunca más sea sellado con la pena de muerte incluso porque no puede ser que un tipo se robe mil millones de bolidas chicos y se los gaste en monte carlos o no sé dónde ese tipo tiene que cepillársele para que sepa que demasiada gente pasó privaciones inenarrables chicos y hambre física y muerte prematura de niños desnutridos porque el niño chico tiene mil millones que se cogió por la vía de cómo se llama de derbuis o por la vía de no sé qué vaina o de directamente sacado los hermanos Rodríguez cuánto crees tú que tiene para la venganza del padre discúlpame Alberto aquí le acaban de confiscar la bicoca de 250 millones de dólares a el tuerto Andrade de lo que le han podido conseguir pero es que no solamente eso sino que aquí hay gente que ha pasado por la tesorería en manos del chavismo que todo el que ha pasado por la tesorería le revisan una gaveta y le consiguen dos mil millones de dólares sin mayor problema entonces aquí hemos llegado a unos niveles de rapiña en el que a nadie le sorprende que se hable de que Floro se robó 20 mil o sea de qué estamos hablando aquí nosotros vamos a permitir que saquen al chavismo del poder para que vengan otros con hambre vieja de 20 años a decir bueno ahora vengo yo como decía Aristóbulo y Turi ya ustedes lo hicieron por 40 años ahora nos toca a nosotros que no nos vuelva a pasar es que no puede volver a pasar porque tiene que haber un corte ejemplarizante tiene que ser algo que quede en la historia de Venezuela como quedó que se yo la cepillina de los de los jacobinos en 1789 bien mire 1792-93 que es la época del terror rovesperiano yo no estoy diciendo que vamos a instalar la barbarie armada de un gobierno pero es que esto no puede pasar así el propio libertador no puso la ley de pena de muerte en Lima por robo de más de 10 pesos chicos de cómo se llama defraudación de 10 pesos o más era pena de muerte 10 pesos chicos aquí hay que bueno por lo menos de 100 millones de dólares para arriba tiene que cepillar gente porque de verdad no es comprensible cómo pudo haberse instalado un saqueo tan tan inmisericordio del país el pobre Ecuador en estos días hacían las cuentas que se habían se habían perdido 3 mil millones en la en el fenómeno general de la corrupción en Ecuador que es un país dolarizado hace mucho tiempo como sabe bueno chicos 3 mil millones tenía Aristóbulo la Silla Flores debe andar en 5 veces esa cifra chicos si no mal el cuánto el cómo se llama el Ramírez cuánto se llevó el PDVSA mira por cierto me han dicho gente informada que tú sabes que había un fondo un fondo que dejó Chávez gigantesco que lo nutrían con un excedente de las divisas etcétera que llegó a tener 40 50 mil millones esa vaina que se la cogeron los chinos chicos en connivencia con entre otros Ramírez que era uno de los que manejaban las cuentas pero que discúlpame Alberto si nosotros nos ponemos a contar aquí las confesiones y las filtraciones por ejemplo aquí el señor Jordani nos salió ya en los primeros días del madurismo de la fase de Maduro a decir que el gran problema el gran error que se había cometido fue el inmenso esfuerzo que se hizo para lograr la reelección del presidente Chávez en el 2012 donde se lanzaron a la calle de forma indiscriminada al sistema económico venezolano 25 mil millones de dólares es decir el tipo en pocas palabras dijo que se gastaron 25 mil millones de dólares para asegurar la reelección de Chávez esos 25 mil millones de dólares con un sistema electoral fraudulento no era necesario no es en la campaña evidentemente le iba a ganar era para hacer los amarres para garantizar que la banca estuviera contenta que los medios estuvieran contentos que los que recibían en el cupo cadivi estuvieran contentos que los que hacían negocios estuvieran contentos que los que los proveedores estuvieran contentos los importadores etcétera el futuro grupo de lima tuviera que aquí en su mascada en las distintas clases políticas además de eso no la cuestión de petrocaribe sin duda petrocaribe pero una señora que se le fue la lengua más larga que fue Edme Betancur que había sido de estas cosas también del comercio exterior y tal entonces ella dijo que ella creía que con el control de cambio se habían se podían contabilizar pérdidas de hasta 50 mil millones de dólares bueno si sumamos los 50 mil millones de dólares de la señora Edme Betancur más los 25 millones de dólares del señor Jordani ya tiene 75 mil me estaba hablando que se perdieron 50 mil más de un fondo pero ve sumando tiene tiene los 75 de estos dos más los 40 mil de que se robaron ahora los chinos suman eso pero los 7 mil millones dicen los de Derwich los bolichicos sumale bueno vamos a poner el 7 mil para hacer para hacer ¿cómo se llama? ajá sumale los 10 mil millones de dólares de la trama de que le virró a PDVSA a través del gran hackeo del sistema junto a empresarios e intermediarios se virraron 10 mil millones de dólares de las cuentas de PDVSA el grupo Helsing Waltrop etcétera y los ah y los hijos de Ramos Alon por cierto que aparecen por ahí siempre bien colocados siempre bien colocados los muchachitos son son avesados ya por allí 11 12 prolongamos una hora más y estamos echando cuenta y no llegamos y no llegamos no llegamos porque son 750 mil millones pero lo que decía lo que decía con horror aquí se decía ¿te acuerdas cuando hablaban de que Ular Pietri era un tipo apocalíptico de que cuando Ular Pietri hablaba sonaba detrás el 10 porque el tipo estaba prevarentemente en una cosa apocalíptica yo recuerdo cuando Ular Pietri decía la democracia ha ingresado el equivalente a 25 planes Marshall y con un solo plan Marshall se recontrolió Europa ¿qué diría hoy Ular Pietri si se separara de eso 300 planes Marshall es una cosa expertosa pero dentro de todo eso dentro de todo eso hay gente que quiere poner este y es básico y es natural porque entonces uno busca ejemplo tenemos que ir por la vía de Singapur que Singapur está prohibido masca chicle y fusilan a los ladrones o tenemos que ir por la vía de aquí yo te pregunto lo siguiente no deberíamos empezar por entender que nosotros y no quiero caer aquí en lo que dijo aquel sindicalista que no somos suizos pero yo creo que debemos hacer una revisión profunda de las taras de nuestra sociedad y atacarlas a ellas antes de imponer el modelo porque el problema es que aquí la conducta del corrupto no te metas es una realidad aquí todo el que ha llegado a Venezuela al poder blandiendo la bandera de la lucha anticorrupción ha salido más millonario que los corruptos que desea combatir para muestras sabe Daniel no hay manera de hacer una previsión una pre de hacer de hacer previsiones o pronósticos sobre lo que habría que hacer para poder erradicar males que no es que sean genéticos tampoco pero que efectivamente son de son taras históricas la corrupción tú te acuerdas que Guzmán Blanco vivía con una cantaleta del préstamo inglés era para cogerse el préstamo inglés chico Guzmán Blanco ilegaliza locura que se llevó a los jesuistas y los expulsa y en la aduana de Bordeaux en Francia estaba una delegación del obispado de París o del Vaticano esperando unos baúles que estaban ahí chico llegando en un barco y estaba Guzmán ahí esperando sus baúles que crees tú que tenían los baúles copones chicos de hostia para la hostia y todas esas cosas en la iglesia eran tres o cuatro baúles cargados de oro que se los había cogido Guzmán para él y entonces hubo un litigio allí que le tuvieron que devolver a la iglesia porque eran bienes de la iglesia o sea hasta ese nivel de exageración llegaron los latrocinios de presidente ya desde el siglo XIX entonces de qué nos de qué nos asombramos si eso en plata constante de un país petrolero son decenas y decenas de miles de millones cuánto es la fortuna de Cilia Flores cuando termina Cilia de satisfacer las aspiraciones del clan Flores chicos se habla de miles y miles y miles de millones o el tuerto Andrade o el Oto Diosdado y en todas las alas del negocio de la corporación criminal del chavismo están hasta en el narcotráfico así es pero mira corregir todo eso Dani yo no te voy a decir que el modelo Singapur el modelo Singapur tiene algunos inconvenientes que nuestra cultura de origen no sé cristiana católica etcétera no se te permite no es tolerable digamos para una sociedad de ese origen hacer unas matanchinas como la que se hicieron chicos había medio millón de presos en Singapur y quedaron 10 10 10 presos de medio millón se pillaron al resto chicos en Venezuela ahora podemos hacer eso no no se puede pero mira si hay que colgar cuerpos con eso más de uno porque si no la robadera seguiría en la nueva etapa hay alguna forma fusilamiento que se yo de los principales responsables he oído he oído la expresión pena de muerte transitoria no sé si sea transitoria o permanente pero tiene que saber que el que causó un daño tan irreparable para la sociedad debe pagar chicos por supuesto la confiscación de todos los bienes a lo mejor basta eso porque si hubiera garantía de que los dejas limpios de alocha eso ya sería suficiente porque como debe costarle vivir limpio chicos estos malandrines tiene acostumbrado vivir en una danza de millones pero por eso por eso es que te digo por eso es que te digo que cuando se buscan los modelos ¿qué hacemos? fíjate dentro de ese mundito particular del cual no podemos negar que alguna vez pertenecimos que es de los ADECO hay una gran discusión con respecto a lo que fue el proceso del 45 porque hay una y hay una importante oíste esto no es no es cualquiera hay un importante razonamiento que por cierto uno de los que lo pregona es nuestro amigo en común Rafael Marín que bueno que ha decidido otros derroteros en su vida que dice que fue una exageración lo que se hizo en la comisión por los juicios de responsabilidad civil contra el enriquecimiento ilícito en luego de la de la caída de Medirangarita porque lo que se necesitaba en realidad era agarrar a los 10 casos más importantes y darles una ejemplares condenas que escarmentaran a los demás y todo aquello pero que fue lo que hizo Fernando Peñalver por cierto padre de mi amiga Taís Peñalver a la cual quiero mucho y que y que tiene esto muy presente y que echa los cuentos de cómo su papá nunca superó el tema de que de que se perdonaron a los corruptos de que se perdonaron a esos tipos de que se les diera de que se le hicieran homenajes después como si como si hubiese sido cualquier cosa y que fue lo que se hizo mire y yo no me canso de repetirlo la cosa era muy sencilla usted ha sido funcionario público durante 10 años si y usted el único cargo que ha tenido es el de funcionario público si y usted cuánto ganaba mensualmente a mil bolívares si usted ganaba mil bolívares y usted ha estado trabajando durante 10 años usted ganó al año 12 mil bolívares y eso por 10 años es 120 mil bolívares por lo tanto usted no debería tener bienes superiores a esos 120 mil bolívares a menos que haya de intermedio un préstamo o una herencia o una donación o una donación que usted tendrá que explicar tanto usted como el donante y con esa con ese criterio terminaron encontrándose riquezas en familias honorables muy en personajes honorables pero que eran tan honorables que honorablemente estuvieron bajo la sombra del poder agarrando lo que el poder les dejaba caer para garantizar su adhesión y allí podemos mencionar a buena parte de los amos del valle viejos y nuevos y dentro de todo eso cuando caen gallegos llega el señor este Pérez Jiménez y revierte todo eso y le devuelve los bienes a los confiscados porque eso había sido un linchamiento de una pobre gente entonces aquí tenemos muchos años perdonando la corrupción y entonces y entonces en medio de eso eso es una cosa muy sencilla mire señor Asilia Flores yo quiero que usted me diga cómo es eso que los hijos suyos se compraron una cuadra completa de dónde sacaron ese dinero no lo tiene pero usted va a presa van presos sus hijos y están confiscados presos por ladrones se les confiscan su dinero y después de eso y después de eso después que usted salga libre usted está inhabilitado de por vida para ejercer cargos en la administración pública porque ella no es la mamá de uno que le gusta el salto en paracaídas y tiene dos helicópteros para imagínate claro y no es mamá putativa y tía de dos narcotraficantes presos en los Estados Unidos y lo peor lo peor está casado con Nicolás que más quiere yo creo que Nicolás es la algo así como el pálido reflejo de la arrepiada a Siria ese bruto era sindicalista el chico reposero su gran delito era que se robase una gallina pero con esto aprendió tanto que termina el chico en aquel restaurante turco donde le echan la sal al viste aquel no chico esa es una pobre clase política de arribistas pero desaforado por la riqueza y el poder y creo que creo que deben pagarla ahora ya para terminar Alberto intentando un titular como conclusión el gran legado de estos 20 años de la constitución es que esa constitución o esos que impulsaron el proceso constituyente llegaron diciendo llegaron con la bandera anticorrupción en la mano y 20 años después lo que hay que decir es que los tipos en realidad lo de anticorrupción era una mentira los tipos lo que le molestaba de la corrupción era que los corruptos no eran ellos es una cosa increíble o sea aquí la herencia es la corrupción la corrupción es la que manda en Venezuela y las proporciones Dios mío yo sé que es impropio lo que voy a decir pero me quedo con la corrupción de antes chicos Dios mío comparado con esta cosa aquello eran márgenes yo no diría tolerables pero habían instrumentos mira mejorando drásticamente aún más de lo que ya estaba la ley de salvaguarda chicos había ciertín y visión para robarse los reales en la administración pública y la gran corruptela era por el compadrasgo para la dotación de obras etcétera favorecimiento de crédito el pobre banco industrial que los adictos copianos lo quebraron cinco veces los chavistas diez en la mitad del tiempo había maneras de hacer las benditas licencias de importación cuando tienes controles económicos control de precios y salario licencias de importación aranceles toda esa trama del estatismo es el que origina la corrupción masiva como quiera que el chavismo llevó a eso a grado superlativo superlativa fue la corrupción y como la riqueza se multiplicó por cinco en materia de precios y volúmenes petroleros pues sencillamente se multiplicó por veinte o por treinta la corruptela ahora esto no puede quedarse así porque falta todavía lamentablemente es la descomposición por hambruna de la pobre gente y los elementos de descomposición social de la delincuencia masiva o sea cuantos asesinos sueltos nos deja esta gente por cierto hoy denuncia que estos carajos soltaron a los presos con la condición de que se fueran para Colombia muchos presos chicos será verdad eso que has sabido tú de eso yo no he sabido nada de eso pero no me traería para nada tomando en cuenta que al mando de las cárceles en Venezuela esta derivarela que ya eso es garantía de que algo muy malo está pasando en el país pero bueno ya nos toca concluir Alberto pero falta falta otro factor que analizaremos otro día es que hay elementos de digamos de comprensión del conjunto del tema político de América Hispánica con este tema de lo que implicó el chavismo en América en América Hispánica sin duda porque las consecuencias siguen rodando todavía es así nos toca mucho por analizar se está acabando el año por cierto y la usurpación no cesa chicos yo no sé cuando cuando es que cesa la usurpación ¿dónde han dicho? no es que ahora se nos atravesó el año electoral de Estados Unidos que era una de las fuentes de apoyo que con la que contaban supuestamente los partidarios de erradicar el chavismo del poder yo te digo este es un tema que deberíamos algún día tratarlo a fondo porque de verdad no hay solución electoral no hay solución negociada y si no es negociada ni es electoral es a tiros ¿quién echa los tiros? ¿cómo se arma el escenario de los tiros? no quisiéramos invasión no me anotes por favor en ninguna lista de los que están auspiciando la invasión porque yo más bien me coloco en el plano del invasor Estados Unidos no puede querer una invasión porque esa vaina es una fuente de calamidad para ellos si hay alguna racionalidad en el poder de los Estados Unidos no puede ser que ellos prefieran la invasión ellos preferirían un lío nuestro que ellos apoyan desde afuera por vía de drones y plata etcétera pero no involucrarse como en esas expediciones marines de antes y ese es el fantasma que esgrime el chavismo y los marines no viene marines nada chicos ahí hay compañías privadas que se ocupan de esa vaina ahora ahora la solución que sea debe tener un componente de repulsa nacional propia de querer la población ese cambio si mientras no lo quieran y anden paseando con Guaidó para arriba y para abajo ahí está lo de anoche pues tú lo viste el rescate de Guaidó casi como para desmentirme que yo decía que no era capaz de poner un borrachito preso en Venezuela que ese era el símbolo de esa presidencia inútil entonces por lo menos ahora tiene un rescate un rescate de una diputada en su casa que evitó que se la llevara presa por favor hemos hecho un ridículo descomunal con esta historia de qué es el poder y cómo todo lo que se ha hecho a lo largo de año es para poner esta cómica que la resume la asamblea nacional y esa danza de malandrines que está allí bueno ha dicho Alberto Franceschi pero nos vemos la semana que viene Alberto espero que que tu gira no tienes otra gira esta semana no chico es una excepción a mí no que tú me mandes los pasajes para ir para Europa hasta la próxima ok chao hasta pronto